Momento para hablar de la despedida de Messi. Claro, ya tuvo su último baile con la camiseta del Paris Saint Germain, por suerte. Pero tenemos que mencionar lo que ha dicho Neymar o lo que ha expresado en sus redes sociales. Ney, justamente, que lo despidió y dolió bastante leer este posteo. Número uno por el color que le mete Neymar. Como el blanco y negro primero ya te dice, bueno, habrá sido la última vez que jugamos juntos, supongo. Y el hermano no salió como pensábamos, no sé ustedes, a mí me dolió mucho. Me dolió mucho porque recordemos que tuvo una gran relación futbolística. Hablaron mucho el mismo idioma en aquel paso por el Barcelona. El último gran Barça a criterio personal, aquel de 2015 cuando la MSN brillaba, ¿no? Messi, Suárez, Neymar, bueno, Ney, que tuvo la chance nuevamente de jugar con Lionel. Una relación que habla por sí sola, por ejemplo, con gestos de Lionel, como llegar a Paris Saint Germain, que Ney le ofrezca la número 10 y que Leo le diga, no, tranquilo, seguí usando la voz, yo me pongo la número 30. Eso también habla un poco de la grandeza de Messi como futbolista, fuera del terreno de juego y como persona, ¿no? Bueno, no todo salió como esperábamos, pero intentamos de todo. Fue un placer compartir dos años más con vos. Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero, arroba, Leo Messi, nueva etapa, que nos preguntamos, ¿será en Barcelona? Bueno, al parecer, en las últimas horas se mencionó una reunión pactada entre Leo y Joan Laporta, que probablemente termine con el número 10, nuevamente, el número 10 argentino en el terreno blaugrano. Veremos si esto se concreta. Ahí está el comentario de Kaká, qué dupla, ¿no? Para que nos demos una idea de que los grandes también aplauden a este gran dúo. Bueno, Messi y Neymar, la despedida de Ney, parece que Neymar al Barcelona no va a llegar. Por lo menos esto es lo que también podemos sacar de esta publicación.